hola mi gente como están ahorita vamos a ayudarle a mi mamá a llevar unas tortillas que hizo voy a dejarme apagar la luz porque luego me avienta la chancla la mamá vamos a ayudarle, mamá ya nos vamos miren la mamá, boba esponja con los lentes, ya nos vamos mire mi mamá bien desesperada en la puerta y que dejemos ese guache allá en la casa, oh cabrón pero le tengo que cerrar yo verdad por eso tenemos que ir por el espéreme me tengo que apurar si no me dejan ya ahora sí, bueno ya bien desesperada mi mamá lo que quiere hacer es pasar por su ice coffee en el mayonas ya no sabe dónde gastar el dinero mi mamá, si no me si me lo compras tú no, tampoco me echen a mi lado y no manches aquí se me cae aquí se me cae tanta es porque entré yo pues si se echaba limón hubiera, va a ver que hasta el bochorno se quita me refresco el bochorno ahí está Toretto no, pues guau mira, esa sonrisa colgante ¿cuál? ¿cuál? a ver manches, esa sonrisa colgate no tengo miedo ¿de qué? porque te descurno es que ahorita no, no, no nomás porque le digo que se eche la sonrisa colgate ya me quiere pegar ese ya desabuso gente, ayúdeme porque mi mamá abusa del poder de ser mamá ¿de qué tú quieres abusar del poder de ser hijo? no, tampoco híjole miren las calles de mi pueblo de mi pueblo Michoacán ya mero no ya mero no manches pero hoy sí hace mucho calor ahora sí sí se ha pasado el sol hoy y todavía suben los vidrios ve que el aire no jala y todavía ve que estoy morenito y todavía suben los vidrios y me voy a poner más ese creo que lleva prisa ese carro ¿ah? ese carro lleva prisa ¿cuál? el que estaba ahí ¿cuál? me quería ganar pues písele ¿piso el carro o el acelerador? pues el que quiera miren y ni el cinto me puse mi mamá tiene ese pie bien pesado y en frena y me voy ya cuando te diste cuenta ya venía acá y no te pusiste en el cinto miren pero mi mamá le pisa duro y luego siento que voy a ir volando pues tú que no te pusiste el cinto pero por eso ya me puse el cinto yo creo que me has de tener confianza por eso no te pones el cinto tengo fe en dios que no me mueran ay no manches es que me enseñaron usted a ser muy desmadroso tengo moco gente porque tengo cosquillas en la nariz a ver chequenme la nariz pues por eso ¿dónde está el moco? ¿en los oídos? ¿o en la nariz? ¿de qué está madre santísima? ¿qué? no sé es muy complicado muy complicado el agujero y que greña necesito un corte ¿verdad? ¿se lo rapamos? no tampoco no no ya ¿cuántas veces me rape? ya dos dos cabrones se me quedan viendo este cabrón es que aquí en Alabama para que vean gente así con cámaras y micrófono y todo el setup se les hace muy raro ¿crees? yo pienso que hay de haber también no eso no aquí no puede ser que aquí donde estamos nosotros no pero otros lados puede ser que sí que roja está pues como no parece jitomate yo soy bella la mamá bella la mamá bella pero bella con esa frente valió cohet todo se me quedan viendo dicen este este paisita no vas con la cámara valió no pues wow no manches acabamos de señora caerse en la calle y con el niño el chamaco en la mano en los brazos porque en la mano no imagínese como un juguetillo así no pues wow eso es lo que pasa por andar bobeando en el teléfono se tropezó con la piedra tenía el teléfono en la mano ¿de verdad? sí la tenía y por eso tiene lentes porque no ahora los traigo vamos ponnos unos chicken wings no es cierto hay comida en la casa ¿verdad? sí hay unos ya aprendí porque desde chiquito le decía vamos pon unos chicken nuggets y no me llevaban un happy meal y hay frijoles en la casa hasta playeras ya trae así chulo chulo Alabama dijo la señora era un señor o señor era señor pues a mí me contaban con señora la ñora dijo el de vecinos la ñora no es pero era un ñor un ñor ahorita vamos a estar vagos tenemos que dejar las tortillas le voy a ir por el otro la otra vende en la escuela no pues bueno que ahora está en 6 y ya ya se maneja solo el cabrón entonces que se venga solo ya mero el cabrón no quiere hacer nada ya lo quiere mandar a caminar 20 minutos caminando necesito un corte raza ya falta y nomás ya estoy greñudo ¿cuánto por 4 teléfonos? pa pa cojitalos ya como el niño más chiquito ya ya le dieron el teléfono ya ahora sí pa que no se les pierda la bendición para que ya ya lo tengan a ver dónde está mijo ya vente para la casa sí hombre cuánto tráfico mamá pásenles por encima sí él allí ese trailer quiere problemas mire buena gente la doña pues la vio que le estaba sufriendo yo pensé que me ya tengo miedo le sacan vea vi que alzó la mano dije ah cabrón ya me va a pegar jajaja se desbajas tú jajaja te atiendas nomás de jajaja así manejando vamos a chocar jajaja voy por ellos no trae llaves que me prestes por favor sí pero que se las presten no se las voy a vender ay ajá renta será porque vende gracias no pues wow y por eso como que se encarquea y no pues ahorita ya nos vamos ahí por los guachis we're about to go for the kids they're in school right now well my brother I don't know we gotta pick up my cousins but gotta pick up my brother cause it's time for it's like what I don't even know what time it is let me look at my mom's it's 2.74 we gotta be there like a 3 50 no 2 55 yeah where are you? now yeah toreto chauffeur chauffeur písel it's the car because if you don't ah si peguenle a ti no no a mi no al carro les estoy acá diciendo que ya vamos a ir por los guachis otra vez bueno mira este uno mi bro dijo mi papá mi bro si la carnala la carnala nada más que ya nos íbamos a ir pero se le olvidaron los lentes a la chofera es que siempre tiene un hielo en la boca es un dulce ve mi dulce se robó mis dulces no no y lo trae en la boca que enorme dele aquí donde está la policía no es cierto hay un montón de trafico les digo no sé por qué ha visto mucha gente de Oklahoma y todo así que Wisconsin y no sé el perfume de Wisconsin el perfume de Wisconsin este albertano there is so much traffic we gotta go find our shortcuts este cabrón trae un trefi sí pero la gente aquí de la escuela como que no se apura y nos trae aquí esperado como si el sol no quema bro es hot so hot hacemos un lago ¿un lago? uh-huh ¿de qué? de sudor puro sudor wow wow I get in trouble ¿qué pasa que como no vean muy bien el aire? sí, también que vean mejor I get in trouble because apparently my clothes is wet y piensan que me meo pero es puro sudor no terminaba regañando a mi mamá Giovanni ¿y por qué los calzones bien mojados? no, te measte dije no mamá es sudor es todavía de ayer para que vea que sí sudé ya pensó que me mee estoy esperando que salga una hora de la escuela está hablando con su papucho con el tóxico suelte la sopa ustedes ustedes dos son pareja jajajajaja jajajaja échese a correr cabrón échese jajajajaja 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 muy bien ¿cuál? muchas 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 morras muchas chamellanas ¿sí? ¿sí? sí ¿sí? ¿cuántas las estudias bro? ¿cómo te fue en la escuela? bien 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 con las morras o morros y te dieron una nota dijo come over ¿sí? ¿sí? ¿qué estás buscando? ¿qué buscas? ¿ahora si te dejan tarea? yo ni hice dijeron hago tarea un maestro pero el de matemáticas pero o sea si sabes tus tus sumas te dicen adiós Uri ¿qué? 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 jajajaja ¿qué? ¿no quiere el avión de Perruri? jajaja para ir volando si 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 está ya bien si quiere a rentarse mira esa cabrona se le subió en todo Uriel no vas a creer bro ese ratillo fuimos a dejar las tortillas y una señora se cayó con el guache en la mano la tenía así lo tenía así abrazadito y luego que se cae y abiertas el chamaquillo se cayó se partió su mandarina en gajos ajá en la semana se cae se cae en la semana y se cae se cae en la semana se cae ¡Gracias!